bienvenido al canal soy el lunax hoy día les quiero hablar del juego axi doll y como éste ha hecho su primera venta de nfts y ésta ha resultado ser todo un éxito de hecho uno de los fundadores de sky maybes de axi infinity ha puesto una felicitación a axi doll por validar que axi infinity running network son una plataforma para desarrolladores de juegos acá indica que axi doll acaba de vender nfts que sólo funcionan en su juego por más de 60 mil dólares y este pago se ha realizado en axs y alguno de estos axs van a ir a la tesorería axi doll es un juego que ya te he mostrado en el canal tengo varios vídeos desde cómo jugar y los distintos poderes acá nos indica que se vendió todo ellos vendieron algunos cdx que eran 2000 estos cdx son estos monitos que están acá que acompañan a tu axi a medida que tú vas jugando el precio de salida fueron dos axs que en ese momento eran alrededor de unos 29 dólares y como ves son coleccionables porque son limitados solamente van a existir 2000 también debes saber que este juego está en beta todavía no está 100% desarrollado pero ya la gente que lo ha probado le ha gustado bastante y ha empezado a invertir en este juego de hecho acá podemos ver que las personas que ya están probando la testnet han comenzado a jugar con sus cdx que son estos que tienen acá son diferentes personalidades y tienen distintos rasgos pero lo interesante también es que axi doll ha causado una muy buena sensación en la comunidad de axi infinity porque es un juego bastante adictivo y la mejor de las noticias es que acaban de anunciar que han salido para móvil y ya lo podemos jugar desde el celular es sumamente simple para poderlo jugar desde el celular tienen que venir a su página oficial que se los voy a dejar en la descripción y acá arriba vamos a poder descargar el juego para utilizarlo en nuestro celular recuerda que lo que primero vas a tener que hacer es crear una cuenta que te dejo un link por acá arriba o en la descripción donde te enseño a hacer este proceso y ahí lo puedes descargar para el celular y comenzar a jugar la noticia importante y lo que más hay que resaltar es que este es el primer videojuego que utiliza a los axis les da otra funcionalidad completamente distinta y también este juego va a permitir quemar slp porque todos aquellos que quieran jugar pagan una entrada de esa entrada alrededor del 90 por ciento se va a distribuir en premios para las personas que participan y otro 10 por ciento se va a utilizar para quemar slp por lo tanto esta va a ser otra modalidad de quema y también vamos a tener otro juego para poder utilizar nuestro axis y a medida que más juegos hayan nuestros axis van a ir retomando más valor porque se van a poder utilizar en más ecosistemas distintos y cada uno de estos podría generar rentabilidades aunque sean pequeñas pero te podrían entretener y más encima obtener algún beneficio por lo tanto esta es una felicitación para todo el ecosistema de axe infinity porque este es el primer videojuego que ya logra vender sus nfc y la comunidad está dispuesta a adquirirlos porque el juego les ha parecido interesante obviamente hay muchos detalles que quedan por mejorar recuerden que este juego todavía no se ha lanzado de forma oficial pero ya se puede ver que la comunidad está interesada y también se puede ver que el objetivo de sky maybe quiera crear más juegos alrededor de los axis se está empezando a lograr y con esto también se están empezando a crear otras formas de quemar slp que obviamente va a beneficiar a toda la comunidad porque esto en realidad está verificando que el negocio que quería crear axe infinity alrededor de todos los axis se está llevando a cabo obviamente estos son los primeros juegos y mientras más tiempo pase más juegos van a venir más formas de quemar slp y eso va a beneficiar a toda la comunidad por lo cual se ve un futuro espléndido así que compañeros si el vídeo te aportó valor recuerda dejarme un like para saberlo y también me gustaría saber qué juego te gustaría crear alrededor de axe infinity a mí me gustaría el juego de fall guys pero que lo hagamos con los distintos axis que cada uno va a tener sería bastante interesante y podríamos atraer mucha comunidad déjame qué juego te gustaría ver dónde se pudieran utilizar tus axis y si quieres seguir aprendiendo más de axe infinity lo que ha pasado en la axi com y las distintas noticias te dejo una carpeta por aquí para que las puedas ver éxito que estén muy bien